¡Felicidades! Estamos preeducando a la gente en preparación para la observación del próximo 2 de julio. La idea es que la gente sepa el fenómeno, sepa que nunca hay que mirar directamente al sol y entiende que uno tiene que disfrutar este evento de forma segura. Lo que más me gustó fue cómo nos enseñaron cómo se hacen las estrellas, para que están hechas y me gustó cuando nos mostraron el sol. ¡Felicidades!